Es presentado por... Eres perfecta de pieza a cabeza A cualquier hora del día yo te veo así Eres perfecta de naturaleza Aramazonas Motors Tu primer carro en los Estados Unidos Hola mundo, hoy hay muchas noticias que compartir con ustedes La primera fue esta instrucción que ahora da la administración Biden-Harris Sobre la modificación que se hace sobre la política en la frontera Básicamente, es el último documento que te pasé Valen Básicamente lo que expresan no es más beneficios para quienes intenten ingresar de forma ilegal A los Estados Unidos, todo lo contrario No abren la frontera, más bien la cierran para más personas Eso es lo primero que quiero que comprendan Porque ya había un parole humanitario tanto para Ucrania Como para los venezolanos que ellos consideran ha sido exitoso Porque desde México les están reportando Que ese río de venezolanos que cruzaban la frontera cayó 94% Entonces como ellos creen que el parole funcionó Para que no se ingresara de ninguna manera de forma ilegal a los Estados Unidos Ahora amplían ese parole para más nacionalidades Nicaragua, Haití, Cuba y Venezuela Pero cierran la frontera para los ilegales de esos países también No se puede ingresar a Estados Unidos sin papeles Sin una base legal que te permita permanecer en esta nación Entonces les comparto otras consideraciones Por ejemplo, se ha ampliado el parole humanitario a 30.000 Ya no es de un solo cupo, no estamos hablando de un solo cupo Como en el caso de los venezolanos en principio eran solo 24.000 los beneficiarios De una sola vez y se acabó Ahora han dicho que van a beneficiarse 30.000 migrantes todos los meses Lo que pasa es que esos 30.000 cupos se tienen que repartir entre las cuatro nacionalidades Entonces sería esos 30.000 cada mes Tanto para nicaragüenses, cubanos, haitianos como para venezolanos Y hay otro aspecto de lo que allí se dice Y es que van obviamente a ampliar el número de funcionarios de la inmigración Para que puedan ser más ágiles en la respuesta Por ejemplo, en los casos de asilo Quizás muchísimos de ustedes tienen años aquí Tienen 5 años, 7 años, 8 años esperando una respuesta para el asilo Lo que está pidiendo la administración Biden Es que a esos funcionarios migratorios Aceleren los procesos para que en lugar de tardarse meses En responder las nuevas solicitudes Lo hagan en días Y poder ocuparse de lo pendiente Es decir, ir bajando la pila de carpetas que hay pendientes en caso de asilo Otro asunto con los asilos Es que si ustedes, por ejemplo, están en la frontera con México Y consideran que tienen una Pueden sostener una entrevista de miedo creíble Es decir, tienen razones para que esa persecución Sea demostrada en los Estados Unidos Y ustedes puedan ser objeto de ese refugio en este país Ellos dicen, ya no te vengas a la frontera No te vayas a un puerto Ni aeropuerto, ni puerto, ni frontera Sino que la vas a tener que solicitar online A través de CBP One Que es la aplicación de Custom and Border Patrol CBP One Allí es donde tienen que bajar esa aplicación Pedir una cita Y allí es cuando si se las aprueban Entonces ustedes se acercan a la frontera Y les dicen, bueno, estos son mis documentos Mis pruebas de que yo puedo ser beneficiado con un asilo Hay otros muchos detalles Pero básicamente la información con la que quería que se quedaran era esa ¿Tenemos el documento? Para mostrarlo ¿Vamos a mostrarlo? ¿Vamos a mostrarlo? Si quieres, mientras yo hablo No lo tenemos No tenemos ninguno de los que te pasé Bueno, hay otra reacción que me gustaría compartir con ustedes Y es que cuando ya Juan Guaidó sale de la escena Uno podría pensar, ¿qué pasa en el Capitolio? ¿Hay reacciones o no hay reacciones? Pues sí, hubo reacciones De hecho, lo que se esforzaron en lograr Tanto Juan Guaidó como su equipo Aquí Carlos Vecchio Es en lograr Gracias Valen Fue en lograr un apoyo bipartidista Por ejemplo, bipartidista en el sentido de que Sin importar que Trump se fuera y llegara a un gobierno demócrata Como pasó Que igual el Senado y la Cámara de Representantes Estuvieran coordinados en las políticas hacia Venezuela Y fíjense lo que dice la imagen con la que se va Guaidó o Vecchio Entre las filas de los demócratas en el Congreso Debbie Wasserman Schultz dice Estoy agradecida por Guaidó y también por su Unyield, sería firme, inquebrantable esfuerzo Por galvanizar lo que es el apoyo global hacia Venezuela Para restaurar allí la democracia Y dice Con respecto a su equipo, al equipo de Guaidó y a Carlos Vecchio Los considero aliados y amigos Y además le exijo al presidente, a Biden Que presione a Maduro para que haya un real progreso En elecciones libres, en libertad para los prisioneros Y también en derechos humanos Entonces allí hubo un trabajo parlamentario Que no sabemos quién lo va a representar ahora Y cómo va a lograr sostener esto Que era irrestricto, como pueden ver También hay una declaración de Rich No sé si la tienes por allí El lado republicano hace lo propio Por ejemplo, McCool y Rich Ya expresan algunas inquietudes adicionales Porque ellos hacen un comunicado Y dicen Nos preocupa, nos parece un error Nos parece triste Que se desmantele la figura de Guaidó Y además dicen Y esto pasó por acciones De Estados Unidos Que condujeron a este resultado Ese es un señalamiento duro Directo Prácticamente hacen responsables A los Estados Unidos Si quieres dale el link Para ver el Para desplegar eso El comunicado completo Fíjense que ellos dicen Los dos son republicanos Uno de Texas y otro de Idaho Ellos dicen El final del interinato Son terribles noticias Para los intereses de los Estados Unidos Y para el futuro de los venezolanos Dicen Las políticas de la administración Biden Tienen muchísimo que ver con este resultado Y nosotros Tenemos una preocupación más allá Porque creemos que esta administración O pareciera No tener lamentablemente O tristemente Preparación Para las consecuencias diplomáticas De seguridad y legales Que esto podría traer Y dice El presidente Interino De manera corajuda Trató de construir Un futuro brillante Para los venezolanos De cara a un Impresentable O indescriptible Violencia De Maduro Del régimen de Maduro Y sus aliados Y en el Congreso Nosotros vamos a estar Vamos a continuar el apoyo A medidas que promuevan Un oportuno Retorno a la democracia En Venezuela O al orden democrático Y que eso incluya Nuestra vigilancia A los programas Y decisiones Que tome este país Con respecto A Venezuela Me parece que estas reacciones Tenemos que Mantenerlas en el radar Porque nos da una idea De también No solo las críticas Que pudieron haber venido De juristas O de muchos Quienes reaccionaron A sacar del camino A lo que mantenía Lejos de Maduro La legitimidad Que era la figura Del internato De Guaidó Sino también Lo que podría representar Las nuevas políticas migratorias Y sin duda alguna El hecho de que Ahora hay que ver Cómo va a ser la relación De ese Congreso De ese Capitolio aquí Con esa Asamblea Nacional Que por cierto Tiene una nueva directiva Y esperamos conversar Con una de sus Vicepresidentes En los próximos minutos Voy a hacer una pausa Y en segundos regreso Con eso y con más ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!